Bienvenidos a todos a la clase de creatividad en la elaboración del mensaje. La creatividad, como sabéis, es una asignatura fundamental de la carrera de publicidad porque es uno de los elementos que diferencian a las agencias de publicidad, por lo que la creatividad cobra un gran interés. En los momentos de crisis, como el que estamos viviendo, de crisis económicas, en estos momentos la creatividad es siempre más importante que la economía porque la innovación y todo lo que conlleva la creatividad adquiere un gran valor. Esta asignatura tiene un componente fundamentalmente de análisis de los mensajes publicitarios y está distribuida de la siguiente manera. Vais a encontraros a lo largo del curso con cinco temas. Cada uno de los temas se subdivide a su vez en una aportación teórica, una reflexión sobre un contenido teórico y una parte de aplicación a través de lo que hemos denominado autoevaluación. Las pruebas de autoevaluación no son exámenes, por tanto, no os tenéis que enfrentar a ellas como si os enfrentarais a un examen. Son pruebas, como su nombre indica, para que vosotros os hagáis una autoevaluación para saber de esos contenidos que habéis estudiado, leído o a los que habéis tenido acceso, qué parte de ellos domináis, controláis o conocéis. Por tanto, es una prueba que solo tiene validez para vosotros, interna, y que también, de alguna manera, os va a dar una referencia sobre el tipo de pruebas a los que os vais a enfrentar en el curso y en los exámenes. Os vais a encontrar también con una parte práctica que nosotros hemos denominado Explora y que tiene que ver con explorar la publicidad que se hace para analizar los tipos de mensajes y los efectos que tienen y, sobre todo, su creatividad. Son ejercicios prácticos que tienen como finalidad resolver los casos que se os vayan a ir presentando. Es muy importante que sepáis que la asignatura, que, como os he dicho, se divide en teoría y práctica, está ponderada la nota en un 70% hacia la teoría y en un 30% hacia la práctica. La forma de obtener la nota final que vais a conseguir va a depender de la nota que saquéis en la prueba que hagáis al final del curso, y eso sí será una prueba con ejercicios teóricos y prácticos, que tiene, como os he dicho, una ponderación del 70%, con lo cual, la nota que saquéis, habrá que multiplicarla por 0,70 para saber exactamente la nota que tenéis en esa parte. Los Explora la publicidad se evalúan de una forma sumativa acumulativa, es decir, no son exámenes, sino que cada uno de los casos que vais a ir resolviendo os va a facilitar la oportunidad de acumular puntuación hasta llegar a un máximo de ese 30%, que sobre 10 representa los 3 puntos. De manera que el máximo de puntos que podéis obtener resolviendo todos los casos de forma favorable serán 3. ¿Qué vale cada uno de esos casos que vais a hacer o cada una de esas pruebas del Explora? Pues van a variar en función del número de casos que tenga cada una. De manera que, por ejemplo, imaginaos que hubiera solo 10 casos a lo largo de todo el curso, pues valdría 0,1, pero cada uno de los casos a llegar a un punto, como es por 3, sería 0,3. Bien, no es el supuesto que os vais a encontrar, porque serán muchos más, por tanto, de la totalidad de los casos que tengáis, dividido por el número máximo de nota, que es un 3, podéis obtener el valor que tendrá cada uno de los casos que conforman cada uno de los Explora. Sé que puede ser un poco complejo abordarlo así, de una forma fría, pero con toda seguridad vais a disponer de la guía docente, vais a disponer también de una guía didáctica y vais a tener la oportunidad de recorrer todos estos casos prácticos y veréis claramente cómo se evalúa. La nota final será el sumando de todos estos Explora, junto con la nota que hayáis obtenido en el examen, en el porcentaje que corresponde, que es el 70%. No obstante, sabéis que me tenéis a vuestra disposición para cualquier consulta al respecto. Y, desde luego, os animo a que descarguéis la guía didáctica y la guía docente, que la veáis y la estudiéis en su caso, y en todo caso, que si tenéis alguna duda o pregunta, pues me la hagáis llegar a través de los foros o del medio que vosotros consideréis. Muchas gracias por vuestra atención.